Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Handercel y Haakansabank, que casi no tienen a dónde ir durante sus vacaciones, se van de vacaciones. El dúo Saban Kiercel, que ingresaron al aeropuerto con las primeras luces de la mañana, primero se sorprendieron cuando vieron a los reporteros, y luego, cuando escucharon las preguntas sobre el matrimonio, usaron el tiempo como excusa. Handercel, que a menudo consigue estar en el centro de la agenda de las revistas tanto con su vida privada como con su actuación, es sin duda uno de los nombres más queridos pero también criticados. Además de su carrera, Handercel, que saltó a la palestra por su historia de amor con Haakansabank, el único hijo de la familia más conocida del país, también se hace un nombre en su vida amorosa. Ercel y Sabank, que viajan juntos de país en país y acumulan recuerdos por todo el mundo, causan problemas cada vez que dan un paso adelante, pero la mayoría de las veces son sorprendidos por los periodistas en el aeropuerto. Nuestra pareja favorita, que llegó al aeropuerto temprano en la mañana para otras vacaciones, se sorprendió al ver las cámaras una y otra vez. Handercel, que fue visto en el aeropuerto a las 6 y 30, dijo, nos vamos de vacaciones. No es demasiado pronto, muchachos, a los periodistas. Dijo Ercel, y cuando llegaron las preguntas sobre el matrimonio, comenzó a avanzar a toda prisa nuevamente. Haakansabank, que la acompañaba, preguntó, ¿se puede coronar una unión hermosa con el matrimonio? Cuando escuchó la pregunta, usó el tiempo como excusa y dijo es demasiado pronto. Handercel y Haakansabank, una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, fueron captados por las cámaras de una revista en un viaje de vacaciones. La pareja, que fue vista en el aeropuerto a primeras horas de la mañana, no pudo ocultar su sorpresa al comparecer ante los periodistas. Se sabe que Handercel suele estar en la agenda tanto por su vida privada como por su exitosa carrera como actriz. Sin embargo, esta vez el tema que llamó la atención fue su historia de amor con Haakansabank, el miembro más popular de la familia Sabank. Ercel y Sabank son una pareja que tiene la costumbre de viajar al extranjero y descubrir juntos nuevos lugares en cada oportunidad. En diferentes épocas del año crean tendencia en las redes sociales con los recuerdos de vacaciones, que comparten en todo el mundo. Sin embargo, esta vez la pareja, que partió temprano en la mañana, no pudo evitar ser captada por los periodistas en el aeropuerto. A pesar de lo temprano que era, los periodistas que la pareja encontró en el aeropuerto no los dejaron solos ni un momento. Mientras Handercel decía ante las cámaras, nos vamos de vacaciones, la constante sonrisa de Haakansabank llamó la atención. Sin embargo, los verdaderos momentos difíciles de la pareja comenzaron con preguntas sobre el matrimonio. Las preguntas sobre el matrimonio que los periodistas hicieron a Handercel y Haakansabank cambiaron repentinamente las expresiones faciales de la pareja. Handercel, no es demasiado pronto, amigos, ¿qué pasa? Reprochó el momento oportuno de los periodistas diciendo. Haakansabank intentó evitar las preguntas diciendo, es demasiado pronto. Sin embargo, esto hizo que el dúo sintiera aún más curiosidad. La relación de Haakansabank, en cambio, prefiere vivir su relación alejado de la mirada pública, con la responsabilidad que conlleva ser miembro de una de las familias más prestigiosas de Turquía. Sin embargo, esta actitud de la pareja hace que cada paso que dan sea más destacable. Aunque la familia de Haakansabank intenta mantenerse alejada de la prensa sensacionalista, tiene una actitud de gran apoyo hacia la relación de su hijo con Handercel. Esto se destaca como un factor que fortalece aún más la relación de pareja. Si bien la familia Sabank espera que esta relación sea duradera, es una cuestión de curiosidad si la pareja decidirá casarse. Las vacaciones que Handercel y Haakansabank pasaron juntos atraen gran atención en las redes sociales. El dúo pone celosos a sus seguidores con las fotos que comparten desde destinos de lujo. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos de esta relación es que los periodistas lo someten a preguntas sobre su matrimonio cada vez que regresan de vacaciones. Ercel y Sabank se han convertido en una de las parejas de las que más se habla en Turquía. El dúo siempre logra mantener la atención del mundo de las revistas. Si bien la base de fans de Handercel sigue de cerca su relación con Haakansabank, cada paso de la pareja sigue estando en la agenda. Se habla de la posibilidad de que en el futuro esta relación se vea coronada por el matrimonio, con el apoyo de la familia Sabank. Aunque se intenta mantener la relación de la pareja alejada de los ojos de los medios, las cuestiones sobre el matrimonio siguen estando en la agenda. Si bien se pregunta qué piensan Handercel y Haakansabank sobre este tema, el hecho de que el dúo evada estas preguntas genera diferentes especulaciones en el público. Sin embargo, la pareja sigue viviendo su relación recluida y tranquilamente Ercel y Sabank son una pareja que los fans comentan con frecuencia. Si bien las fotos y vídeos de la pareja reciben miles de me gusta en las redes sociales, sus seguidores expresan en cada oportunidad su apoyo a su relación. Sin embargo, las cuestiones sobre el matrimonio han dividido a los fans en dos. Mientras algunos esperan que la pareja corone su relación con el matrimonio lo antes posible, la otra parte piensa que no deben apresurarse. Handercel logra mantener el equilibrio entre su carrera y su vida privada. A pesar de su apretada agenda de trabajo, puede mantener su relación con Haakansabank de forma saludable. Esta situación demuestra lo fuerte y decidida que es Ercel. Sin embargo, uno de los temas de curiosidad es cómo afectará la relación de pareja a sus carreras. Este último incidente en el aeropuerto volvió a dejar en evidencia los difíciles momentos que vivió la pareja frente a los medios. Aunque intentan mantenerse alejados de los medios, Handercel y Haakansabank no pueden escapar de ser el centro de atención del mundo de las revistas. Sus reacciones ante las cuestiones matrimoniales son particularmente notables ya que dan pistas sobre su relación. También es una curiosidad que hará la pareja tras regresar de sus últimas vacaciones. El dúo saldrá a la luz con nuevos proyectos después de sus vacaciones o la evolución de su relación, que se irá revelando con el tiempo. Sin embargo, es un hecho que en el mundo de las revistas parece que se habla de Handercel y Haakansabank desde hace mucho tiempo. Ercel y Sabank son una de las parejas de las que más se habla en las redes sociales. Cada publicación del dúo recibe miles de me gusta y comentarios. Sin embargo, esto los hace aún más vulnerables a los medios. Esta atención en las redes sociales también aumenta la presión sobre ellos. Cómo se desarrollará la relación entre Ercel y Sabank en el futuro es un tema de gran curiosidad. Con frecuencia se discute en público si la pareja decidirá casarse o no. Sin embargo, su silencio sobre este tema hace que aumenten las especulaciones. La presión que ejercerán los medios y los fanáticos sobre este tema también puede afectar las decisiones de la pareja. Handercel sigue en la agenda tanto por las críticas que recibe como por su exitosa carrera. En particular, su relación con Haakansabank genera controversia entre sus seguidores. Sin embargo, Ercel logra mantener su postura firme ante estas críticas. Encontrar el equilibrio entre su relación y su carrera se considera su mayor logro. Handercel y Haakansabank intentan gestionar con cuidado sus relaciones con los medios de comunicación. Sin embargo, cada plan de vacaciones hace que vuelvan a cobrar protagonismo en el mundo de las revistas. La forma en que esta relación con los medios afectará la vida de la pareja depende de la evolución futura. La familia de Haakansabank juega un papel importante en esta relación. El apoyo de la familia Sabank fortalece aún más la relación entre Handercel y Haakansabank. Sin embargo, este apoyo no impide las especulaciones en los medios. La opinión de la familia Sabank sobre esta relación es otro tema que despierta la curiosidad del público. La relación de la pareja es seguida de cerca por los medios. Este último incidente, especialmente en el aeropuerto, puso de manifiesto una vez más su postura hacia los medios de comunicación. Los informes de los medios dan lugar a muchas especulaciones sobre la relación de la pareja. Sin embargo, Handercel y Haakansabank prefieren guardar silencio ante estas especulaciones. También es motivo de curiosidad si la pareja emprenderá nuevos proyectos tras estas últimas vacaciones. Mientras Handercel continúa su exitosa carrera con nuevos proyectos, Haakansabank fortalece su lugar en el mundo empresarial. Sin embargo, como estos proyectos moldearán la relación entre ambos es uno de los mayores interrogantes en el futuro. Cabe preguntarse cómo afectará esta última festividad de la pareja a su relación. Handercel y Haakansabank pasarán una nueva página en su relación después de estos momentos que pasaron juntos. Este es uno de los temas que el público sigue con atención. Esta escapada de vacaciones de la pareja parece dar mucho que hablar en los medios. Como resultado, los medios y el público siguen con gran interés la relación entre Handercel y Haakansabank. La relación entre ambos ha adquirido una estructura donde cada paso es un acontecimiento. El futuro de esta relación dependerá de cómo la pareja gestione su relación con los medios. Sin embargo, es un hecho que en el mundo de las revistas parece que se habla de Handercel y Haakansabank desde hace mucho tiempo. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.